En horas del mediodía de este miércoles, integrantes de la tropa de operaciones especiales realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Hilarión de la Quintana al 2100. Se trataría de una mansión vinculada a la familia Cantero, cabeza de la conocida Banda de los Monos. Esta propiedad sería de Ariel Máximo Cantero. El allanamiento estuvo a cargo del juez de Instrucción Provincial, Juan Carlos Viena, que está investigando la serie de crímenes violentos registrados en la ciudad de Rosario desde el mes de septiembre del año pasado hasta comienzos del 2013. En aquel entonces falleció Martín, el fantasma Paz, que fue ejecutado en su propio vehículo en la intersección de Entre Ríos y Avenida Pellegrini. No es la primera vivienda de la familia Cantero que se allana en el marco de esta causa. Recordemos que a principio del mes de junio de este año, la policía también se hizo presente en una fastuosa propiedad de la familia Cantero, ubicada en la zona rural de la localidad de Pérez. En el interín de estas investigaciones también se encontraron pruebas para inculpar a efectivos de la policía de la provincia de Santa Fe, seis en total que aún permanecen detenidos y que están ligados a escuchas telefónicas para brindarle información sobre procedimientos policiales a la denominada Banda de los Monos.